Música Entraste como un brazo Como un aire encantado Liberaste con tu hechizo A mi recorso, corazón Tu uso recogió por mis venas Creí en tu intención No pensé que cuestioné claro Una mentira, tu amor Me dices que te está llamando Te vas y no veo un adiós Así muy bien que harás mis espacios Y no te amo ¿Qué hago con mis labios si me ruedan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando se implican dólares? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis mojones? Cuando te abrazo al esconder ¿Qué hago con mis manos? ¿Cuántas obligaturas? ¿Qué hago con mis dos? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con mi presencia porque se aperta de mí? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis manos? Si me ruegan por tus besos ¿Qué hago con mis manos? Cuando publican como tú eres ¿Qué hago con mis dos? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con mis dos? 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 ¿Qué hago con mis dos?